Voy a hacer una pequeña intervención para hablar de una de las cuestiones que ya hemos hablado, pero luego de algunas cuestiones más concretas de lo que ha pasado aquí hoy y de lo que queremos que pase en el futuro. Mirad, yo quería empezar porque lo he hecho en la rueda de prensa y quería hacerlo aquí en nombre de la Dirección Provincial de Izquierda Unida. De todos sus compañeros y de todas sus compañeras de la provincia, agradecerle a Juan Antonio Romero el magnífico trabajo que ha hecho en un momento muy complejo para nuestra organización política. Y efectivamente, yo se lo digo muchas veces a Antonio Maillo, que hoy la política va a una velocidad que lo que hoy vale, pues dentro de dos meses parece que no vale y dentro de tres meses parece que lo que valía antes y lo que no vale ahora, pues depende de cómo vayamos contextualizando la política, tiene más o tiene menos valor. Acordaros de que cuando en alguna organización política no se hicieron primarias, bueno, pues prácticamente nos iban a sacar ardiendo en las tendillas. Pocos meses después, otra organización política, donde había gente que no sacrificaba por eso, puso adeo a todos los candidatos provinciales desde Madrid y era tan válido como lo que nosotros y nosotros habíamos planteado otras veces. Y no se hacían esas críticas desde los mismos sectores que se hacían, porque la política va hoy a una velocidad que ni siquiera nosotros a veces somos capaces de controlar. Pero aunque eso pase y aunque algunos entiendan que la política va más allá de la velocidad que les interesa, nosotros somos de tradición marxista, Izquierda Unida, los que militamos en el Partido Comunista de España somos marxistas y no vamos a renunciar a ninguno de nuestros sueños, a ninguno de los que siempre hemos puesto en lo alto de la mesa desde que Carlos Marx y Engel escribieron el Manifiesto Comunista. Y no vamos a renunciar en ninguno de los espacios donde estemos, porque aquí no se ha hecho hoy, y no vamos a renunciar en ninguno de los atriles donde nos pongamos, ni en los espacios políticos donde estemos, a seguir con la ilusión de hacer la revolución y transformar la sociedad y derrotar el capitalismo allá donde podamos. Y por eso vamos a seguir defendiendo hasta el final, que os esperemos que jamás ocurra, a la revolución cubana. Por eso vamos a seguir defendiendo a la transición política que se hizo en Venezuela a partir de la victoria de Chávez. Por eso vamos a seguir defendiendo que en Venezuela lo que hay hoy es una lucha de clases entre los que Chávez le dio algo para poder ser felices y los que quieren recuperarlo todo para volver a ser infelices a la mayoría de los venezolanos y de las venezolanas y por consiguiente a una parte importante de Latinoamérica. Por eso vamos a seguir defendiendo al pueblo saharaui y vamos a seguir estando al lado del Frente Polisario. Por eso vamos a seguir defendiendo al pueblo palestino y por eso vamos a seguir defendiendo a que las guerras capitalistas que se han producido en los últimos años en Irak, en Siria, en Libia y en tantos y tantos sitios nosotros y nosotras vamos a seguir luchándolo allí donde haya un militante de Izquierda Unida y allí donde haya un cargo público de Izquierda Unida sin renunciar a nada y sin renunciar a ninguno de los principios básicos y fundamentales para estar aquí, desde eso que decía Antonio Maillo que era el optimismo revolucionario. Nosotros somos una fuerza política que se crece ante las adversidades y hemos tenido muchísimas en los últimos años, muchísimas. Cada una en un cierto contexto, cada una por una cuestión diferente pero no hemos, gracias a la militancia y gracias a dirigentes como Juan Antonio, no hemos venido arriba y en los momentos más complicados hemos vuelto a intentar hacer lo que siempre hemos hecho que ha sido luchar por los demás. Mira, hemos dado saltos importantísimos, cualitativos y cuantitativos hoy había en esta asamblea muchos colectivos, muchos colectivos que hace algunos años no es que nos miraran, es que no nos veían, es que no nos veían y hoy han estado aquí saludándonos, dándonos nuestro cariño y algunos de ellos diciendo que sin Izquierda Unida es imposible construir una sociedad alternativa el responsable de la CETE ha dicho que a Izquierda Unida se la echa de menos en las demás instituciones ha llegado a decir eso a alguien que hace una crítica diaria a lo que hacemos en el Ayuntamiento de Córdoba por lo tanto vamos a poner eso en valor. Y también en la rueda de prensa he felicitado a José Antonio Nieto por su elección como número dos de la Seguridad de Estado felicitado deseándole que ojalá le salgan muchos rayos heredias en España y que sea capaz de hacer lo mismo que hizo con este que está aquí al lado que hizo una obra para cortar el agua para que no pudieran enganchar el agua de masa para darle de comer a mucha gente que iba a ir a comer todos los días eso es lo que hizo José Antonio Nieto y eso no hace 20 años eso fue hace un año y medio que estaban pasando esas cosas en esta ciudad así que mis mayores deseos para que le surjan rayos heredias en cada ciudad y en cada pueblo de este país para poder ayudarnos a transformar la realidad porque hoy estaban aquí los compañeros del Frente Cívico y otros compañeros que estuvieron ahí y que hay que reconocerle que sin esa lucha posiblemente hoy no hubiéramos podido conseguir otras luchas desde las instituciones y ha habido ausencias importantes que tienen su explicación política y su explicación ideológica que esta organización tiene que saber mira, nosotros vamos a enfrentarnos y la organización yo creo que la futura dirección local que salga tiene que enfrentarse a muchos retos el primero, yo creo que está claro, que es organizar esta casa para ver cómo nos relacionamos con otras organizaciones políticas y ver cómo conformamos ese frente común desde la convergencia bien entendida desde la convergencia de nuestra cultura de ir con los demás a más sitios como ha explicado muy bien Antonio, yo no me voy a repetir pero tiene muchos frentes abiertos y el primero que tiene, y es verdad que existe el frente institucional la reforma del artículo 135 de la Constitución la ley de estabilidad presupuestaria la reforma de la administración local y la tasa de la reposición consiguen que un juez en esta provincia, en esta ciudad un juez tumbe que se puedan contratar personal en los ayuntamientos pero ya no solo el personal fijo sino también el personal temporal ¿por qué digo esto? y lo pongo como una de las prioridades porque mirá, el capitalismo consigue y ha conseguido crear una red tan casi perfecta desde el punto de vista legal que consigue su objetivo sin despeinarse sin ningún conflicto sindical sin ningún conflicto político y esa es la realidad ¿por qué el capitalismo ha conseguido acepto esta trama también organizada desde el punto de vista legal para poder llegar a esa conclusión? y aquí veo algunos funcionarios municipales cuando cae la burbuja de la burbuja inmobiliaria los mismos que ganaban dinero ahí que se hicieron multimillonarios robándole a los españoles y a las españolas junto con las entidades financieras llegan a un acuerdo con los poderes fácticos de nuestro país con los que mandaban y con los que gobernaban y dijeron que había que crear unas leyes para ellos seguir ganando dinero porque la construcción es finita y llegó a su fin ¿y qué es lo que crearon? crearon este modelo este modelo legal que consigue que al no poder contratar funcionarios al no poder hacer las cosas que tenemos que hacer desde las instituciones desde lo público consiguen tener que obligarnos a privatizar esos servicios porque es evidente que hay que seguir cortando talando los árboles hay que seguir cortando el césped hay que seguir cuidando los parques infantiles hay que seguir parando desahucios hay que seguir hay que seguir hay que seguir todo eso desde lo público y si no un juez nos impide la contratación de personal no tenemos más remedio que privatizar esa es la realidad o o cambiar al gobierno del partido popular cambiar a los gobiernos de derecha derrotarlos en la calle en las instituciones y cambiar todas esas leyes perfectas que ha hecho el capitalismo para conseguir eso y cuando se privatiza los que siguen ganando dinero son los mismos que hacían los ladrillos que los ponían que los hipotecaban y que seguían explotando a los españoles un personaje de este país como Florentino Pérez es capaz de gestionar todos todos los impuestos que pagáis que pagamos los que estamos y las que estamos aquí en un ayuntamiento es capaz de cuidar a las personas con la empresa CLECE es capaz de cortar y talar los árboles y cortar el césped con la empresa TALES etcétera 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 a partir de que se cae la burbuja inmobiliaria para seguir haciéndose multimillonario y además crean esas leyes que nos impiden que nos impiden sacar a esas multinacionales de los ayuntamientos como nos está pasando porque es prácticamente imposible que una pequeña y mediana empresa se quede con los grandes contratos de los ayuntamientos porque está todo perfectamente orquestado y tenemos que organizarnos y tenemos que enfrentarnos a esa realidad sabiéndola conociéndola estudiando lo que ha hecho el enemigo sabiendo que lo que hace el enemigo es muy fuerte desde el punto de vista intelectual desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista ideológico no es verdad que el capitalismo se esté cayendo compañeros y compañeras no es verdad no es verdad lo que decía Bresnay que se tiró 20 años te acuerdas Rafa lo del comunismo está a la huerta de la esquina tampoco era verdad y esto tampoco es verdad cada día están más fuertes cada día están más organizados cada día son capaces de controlar a los trabajadores y a las trabajadoras mejor porque tienen un ejército de reserva que le llamaba Carlos Marx que es invencible se llama 5 millones de parados y de paradas 5 millones de personas que están desesperadas por darle de comer a su hijo y a su hija y eso es muy difícil de vencer es muy difícil de meter en la cabeza de los trabajadores lo que ideológicamente nos estamos planteando hoy aquí si no nos organizamos y tienen a su lado a la justicia al senado al congreso a la iglesia católica a todos los poderes fásticos que hay en nuestro país por lo menos a la jerarquía de la iglesia católica no a los cristianos y a las cristianas y hay en esta asamblea ausencia la de UGT lo voy a decir aquí la de UGT que no ha venido a esta asamblea y sabéis por qué porque nosotros y nosotras tenemos un enfrentamiento ideológico con algunos sindicatos entre ellos con la UGT porque la UGT se pone en la puerta de una empresa cementera multinacional cuyo dueño vive en Brasil que está dentro de un grupo de empresas que se llama Volatarín que fabrica cemento y que cogen un micro y dicen que nosotros lo que queremos es pegar un pelotazo urbanístico en Cosmo que esa es la realidad de lo que está pasando con Cosmo y hay que explicar la realidad de lo que está pasando con Cosmo y por qué tenemos un enfrentamiento ideológico con UGT y con comisiones obreras aunque le reconozco que hoy haya estado aquí su secretario general para pedirnos diálogo y para pedirnos que nos acerquemos mirad Cosmo es una empresa multinacional que fabrica cemento y que para ganar más dinero para tener más plusvalía pide generar combustible a partir de poner una incineradora a 120 metros de un colegio y a 100 metros de miles de viviendas la plusvalía de esa de esa incineradora no se la llevan los trabajadores y las trabajadoras de Cosmo no es verdad la plusvalía de esa incineradora de generar combustible a partir de la reacción que da que más residuos se la lleva un mega multimillonario que ninguno de vosotros y vosotras conocéis que vive en el otro lado del Atlante cuya empresa multinacional que es Volatarín tiene miles de millones de euros de beneficio todos los años y que hace uno ha hecho tres eres tres eres desde que se cayó desde que se cayó la la burbuja inmobiliaria tres eres la mitad de la plantilla de Cosmo ha desaparecido en menos de cinco años y no ha habido ni una sola manifestación de UGT ni una sola manifestación de comisiones obreras en la puerta de Cosmo como por cierto tampoco la hubo defendiendo a los trabajadores y a las trabajadoras del Eroski y eso también es una batalla ideológica y eso también es una batalla ideológica son los sindicalistas enemigos de esta organización política evidentemente no los compañeros de comisión obrera de compañera de comisión obrera evidentemente no pero hay una batalla ideológica con una multinacional en Córdoba que quiere ganar una plusvalía a partir de la quema de residuos y que no lo podemos permitir por el medio ambiente por la sostenibilidad de esta ciudad evidentemente sí y eso hay que explicárselo hacia la gente es que la fábrica ya estaba allí cuando llegaron los pisos es verdad que había que haber cambiado el planamiento urbanístico de esta ciudad en el 85 86 en el 2001 cuando se planea la ciudad urbanísticamente porque si sabemos que allí van a llegar los pisos no se puede estar fabricando cemento es verdad pero la fábrica puede seguir haciendo cemento lo que no estaba cuando se compraron los pisos y cuando se llevan a los niños al colegio es la incineradora eso viene después por eso nos oponemos por eso y por otras más cosas y esa es la realidad a la que nos estamos enfrentando todos los días mirad nos enfrentamos a muchas realidades con un problema que lo sabéis pero que a veces no ponemos en valor cuando hablamos con los demás la correlación de fuerza en el ayuntamiento de Córdoba es 4 a veces 8 contra 21 esa es ideológicamente esa es 4 a veces 8 contra 21 con otros 7 que cuando le ha interesado que esta fuerza política esté con ellos y con ella está que es el partido socialista y cuando a nosotros nos ha interesado para transformar la sociedad hemos pactado como hicimos aquí un acuerdo de 51 medidas y por eso decidimos todos y todas que teníamos que estar en ese gobierno municipal pero cuando vayamos a la calle a defender lo que hacemos cuando vayamos a la calle a defender y a organizarnos con los demás y con las demás recordarle recordemosle todos y todas que la correlación de fuerza es 4 quizás 8 contra 21 y esos 21 esos 21 defienden un sistema con el que nosotros no estamos de acuerdo en lo local en lo regional en lo nacional en lo europeo etcétera etcétera a pesar de todo eso hemos conseguido lo dijimos y lo dije yo dije mira compañero y compañera va a merecer la pena estar en el gobierno y yo dije si paralizamos el alumbrado público va a merecer la pena la privatización del alumbrado público va a merecer la pena y lo hemos hecho y más cosas si Rafa del Castillo consigue que un solo cordobés una sola cordobesa no sea desahuciado va a merecer la pena que estemos en el gobierno llevamos más de 700 que no lo han desahuciado más de 700 si conseguimos que cuando terminamos este mandato ningún cordobés ni ninguna cordobesa va a dormir en la calle ha merecido la pena ha merecido la pena este gobierno municipal y lo vamos a conseguir con mucho esfuerzo pero lo vamos a conseguir si recuperamos la participación ciudadana y hoy lo hemos hecho con todos los defectos que tenemos nosotros y los de enfrente y los que participan si conseguimos que la gente sea la que tome las decisiones y nosotros seamos capaces de mandar obedeciendo a la gente habrá merecido la pena y lo estamos consiguiendo ahí está mi barrio Córdoba ahí está la reforma que hemos hecho de la participación en esta ciudad ahí está como vienen de otras ciudades entre comillas del cambio algunas cambian otras menos cambian pero son los aliados son los que con los que tenemos que estar cuando vienen a decirnos cómo lo hacemos en servicios sociales cómo es la oficina de la vivienda cómo es nuestro reglamento de participación ciudadana cómo es el modelo de gestión urbanística que estamos desarrollando etcétera 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 ya ha merecido la pena pero voy a decir una cosa todo eso la gente de la calle la mitad un poquito más de la mitad no lo percibe no lo percibe porque no estamos siendo capaces de trasladar todas estas cosas al conjunto de los cordobeses y las cordobesas de la manera adecuada porque además el socio de gobierno tampoco le interesa esa es la realidad porque todas estas cosas las están haciendo los concejales y las concejales de Izquierda Unida que sería imposible que lo hicieran sin el apoyo del consejo local que hemos tenido y sin el apoyo de los militantes y de las militantes de Izquierda Unida que han estado en cada metro cuadrado de esta ciudad defendiendo lo que nosotros hemos dicho que íbamos a hacer ni más ni menos lo que hemos dicho que íbamos a hacer con colectivos de solidaridad con los ecologistas con un montón de gente que entiende que lo que hemos hecho merece la pena y tenemos que seguir defendiendo las empresas públicas lo dijimos y si cuando lleguemos hemos abierto la bolsa de empleo de Sadeco a lo mejor ha merecido la pena bueno pues 400 personas llevan ya trabajando en Sadeco desde hace un año y medio hemos abierto una la cerramos y ahora hemos abierto otra y vamos a crear plazas fijas en Sadeco y hemos revitalizado empresas públicas que estaban muertas liquidadas el otro día llevaron una moción al pleno 35 horas y le dijimos nosotros y nosotras 35 horas ¿para qué? 35 horas ¿para qué? no porque la conciliación familiar no sé qué ya lo veremos como lo hacemos en las empresas públicas aquí está el presidente del comité de empresa de Aucorsa y allí está el presidente del comité de empresa de Sadeco y nosotras dijimos en la reunión en la reunión que tuvimos de compañeros y compañeras las 35 horas son para tres cosas lo defendió Izquierda Unida con Julio Anguita a la cabeza hace muchísimos años son para tres cosas primero para repartir la riqueza y el trabajo en este país eso es lo primero segundo para que un trabajador o una trabajadora sea más eficiente en su trabajo porque se trabaja más y mejor con 35 horas que con 48 por eso por la eficiencia por la eficacia en el trabajo y tercero porque las trabajadoras los trabajadores tienen que conjugar su vida familiar con su vida laboral y con muchas más cosas que para eso estamos aquí para ser felices no solo para ir a nuestro puesto de trabajo sin esas tres cosas a nosotros no nos valen las 35 horas no nos valen las 35 horas si lo que le vamos a decir a los funcionarios es que solo vais a trabajar menos porque tenéis unos derechos adquiridos que son vuestros derechos y que los vais a conseguir vosotros pero solo para trabajar menos eso no es verdad eso no es así nosotros tenemos que defender las 35 horas porque es un reparto de la riqueza porque es un reparto del empleo y no puede haber 35 horas por sí si no se puede contratar gente en Aucorsa y si no se puede contratar gente en Sadeco porque entonces es mentira porque entonces es solo una reducción laboral pero que no nos lleva a ningún sitio nada más que algunos trabajen menos y no podemos caer en esa trampa a nosotros y a nosotras y lo hemos dicho 35 horas en capitulares bien bien pero que los compañeros y las compañeras que están en capitulares trabajan 35 horas en unas condiciones bastante buenas las que se merece un trabajador pero los que están trabajando en la calle a 40 grados o a 3 grados bajo cero trabajando por la noche recogiendo los residuos recogiendo la basura de esta ciudad no van a trabajar 37 horas y media mientras otros están trabajando 35 horas no y lo dijimos y lo hemos dicho y los que van con un camión con un autobús con 60 personas detrás jugándose la vida a él y los 65 no van a trabajar 37 horas y media mientras los que están en capitulares trabajando 35 y ahí nos quiso llevar el socio ahí a ese debate y en ese debate nosotros inflexibles si no se cambian las leyes la constitución española si no se cambia la reforma de la administración local si no se cambia la tasa de reposición las 35 horas no sirven guste o no guste pero es un debate que tenemos que tener en esta organización política mira y termino uno puede ser muy laico y está bien y puede darle mucho coraje a las cosas que hace la iglesia está bien pero así no se transforma la sociedad así no la sociedad se transforma organizándose y eso se lo escuché una vez a Ernesto Caballero después de un debate tremendo y terrible en una en una asamblea él salió y dijo todo esto está muy bien pero cuando vamos a echar a la oscura de la iglesia pues ese es el debate que tenemos que tener el debate que tenemos que tener es como nos vamos a organizar para que el laicismo sea una cuestión entendida también para los católicos y como nos vamos a organizar para que la correlación de fuerza en el Ayuntamiento de Córdoba nos permita hacer todas las cosas que tenemos que desarrollar en una organización política sin sin renunciar a ninguno de nuestros principios y debatiendo todas las contradicciones ideológicas todas las contradicciones ideológicas que sean o que tengan que ser debatidas para seguir avanzando todas y cada una de ellas y a la nueva dirección local que entre que entra yo le deseo como es normal imaginaros pues lo mejor no lo van a tener fácil porque nada aquí es fácil y termino ya pero son una somos una dirección local nueva muy renovada con mucha ilusión con mucha gente joven con gente muy formada y con una capacidad de trabajo que os puedo asegurar que está más que descontada de sobra por eso yo voy a pedir que votéis que sí a esa a esa candidatura y que votéis que sí a la nueva coordinadora luego los que se reúnan después que voten que sí a la nueva coordinadora local que se va a elegir porque es una magnífica compañera porque tiene una gran capacidad de trabajo muy mal genio pero una gran capacidad de trabajo y creo que se merece que se confíe en las personas que vienen empujando por detrás y que van a demostrar que en esta organización política nada ni nadie es imprescindible y les va a tocar el gran reto de también en Córdoba celebrar el 100 aniversario de la revolución soviética eso también habrá que celebrarlo ¿no Rafa? así que muchas gracias y mucha suerte a todos gracias por ver el video Gracias.